¿Qué harías? Sí, sé que es una pregunta difícil, ¿no? ¡Tengo ni idea! Bueno, seguramente a gente que está cerca, ¿no? Aquí en España, a gente que está pasando mal. Buscaría algún proyecto que tenga que ver con niños. Niños desamparados, niños sin familia, niños con alguna enfermedad. Es una cantidad estupenda para hacer un pequeño proyecto local interesante, de calidad. Probablemente en algo de niños. Bueno, yo ahora aprovecharía para buscar algún proyecto que haya en alguna plataforma de crowdfunding, que es algo bastante novedoso y donde hay mucha gente que tiene proyectos solidarios. A un país necesitado y impartiría algún tipo de curso. Yo creo que sería educación a niños sin recursos. Podría emitir un banco de alimentos o alguna cosa así que, insisto, alguien que ya esté trabajando en ese tema para no hacer un gasto que luego no sirva para nada. Yo creo que críos, chavales, al final es el futuro, ¿no? Pero hay un montón de gente que está en la calle. Las colas, además, siguen creciendo. Tiene que haber algún tipo de empresa, de trabajo, de actividad, que se pueda hacer con esta gente dándoles un plus, ¿no? Dándoles un poco más. Obtener financiación para un proyecto al día de hoy en España es algo tremendamente complicado. Obtenerlo para un proyecto solidario que además has hecho tú y que te guste, creo que es una oportunidad que no puedes dejar pasar.